hola gente cómo están bueno hoy vamos a cumplir con lo prometido que era que íbamos a subir un vídeo de nati menstrual yo desde un lugar de mucha humildad les quiero pedir algo porque nati menstrual es una persona extraordinaria que ha podido acceder al privilegio epistémico y eso le permite a ella el poder regurgitar fragmentos partes de su vida de un modo irónico sarcástico y que hace reír a las personas pero nosotros nosotras nosotres deberíamos tener una mirada un poco más profunda y ir a esos lugares en donde nati no dice nada o se pone muy seria entonces porque también tenemos que pensar que ella en lo que está contando es de su propia vida entonces deberíamos también tener un abordaje de respeto de delicadeza así que bueno nada yo decirles que por favor suscríbanse compartan y comenten y bueno y vamos a ver el vídeo vamos a ver a dejar que las papallitas nos traigan A U Hoy va a ser en nuestro nido Nati Mestrual Yo la verdad que no me gusta me parece ser una artista, plástica escritora no, no, no me gusta performance performance yo una vez tuve la experiencia con alguien que quería que le escriba algo pero no muestra y era una tarada porque yo sé que no voy a hablar mal de la gente pero hay gente tarada hay quien pregunte que soy porque ella me preguntaba que era ni siquiera me preguntaba me preguntaba que era ¿qué sos? ¿qué sos? mi idiota ¿qué hace? tiene que poner el anillo me parece rarísimo ¿qué sos? es un churrasco entonces dice soy hombre soy mujer soy clítoris y glande soy Mr. Hyde y Frankenstein un cielo rublado y mil estrellas un cielo azul y una fera tormenta una cama de esperma y una corona nueva un culo roto y un buen par de tetas un polvo de amor y un polvo volátil una gota de flujo una de esperma la vida que corre la muerte que espera una boca que ríe una boca que chupa una boca que muerde una boca que calla y otra boca que grite que desespera soy blanca y negra macho y hembra traba perversa mujer santa y bruja vieja soy lo que cree y lo que creo soy Dios el diablo soy mierda y perlas soy la manzana de Blancanieves el beso de amor de la bella durmiente el zapato transparente de Cenicienta soy una reina una asiduienta una esclava de la pija una monja que reza soy un cura pedófilo un padre que ama y otro que pega soy mar abierto y soy rachuelo soy puta y casta soy sucia y nueva me perdieron la luna y el sol por eso soy lo que quiero ser a la hora que sea mirá están haciendo una obra en la vereda de casa hace no sé cuánto yo dije acá te voy a ver algo porque había unas canistas y esas canistas las voy a cuidar con un ser humano entonces un día no pasaba nada que se yo un día voy a la casa de un amigo agarro mis petates salgo de mi casa a la esquina y veo con un grandote chombo pero postre no miento porque yo también me he cogido feo como vos pero pero que el chombo se hace el boludo mira y yo miro y dijeron uy me enviaron a casa y volví a la puerta de casa miro el chombo mira viene caminando y los chomos son muy creativos y dice que frío que hace ¿no? sí la verdad que sí yo le iba a decir vos no sabés lo que es mi culo mi culo es un escabe y me dice para que me están llamando esta espoja mirá mirá que me están llamando para que me están llamando de otra posición de la quince bueno le digo y ¿no te gustaría? otra posición en cuatro me dice ¿vos vivís acá? y yo sí bueno lo subo una polonia hermosa un chombo 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 me agarro empieza a chocar la tija un poco y agarro de repente me dice ponete en cuatro ah ¿qué es en cuatro? ponete en cuatro ponete en cuatro ponete en cuatro yo hago ah ¿tienes que te da una puntada? sí sí y yo saqué pará digo pero lo más lindo vos que sos bien puto como yo lo más lindo es que nadie te cree que te da una puntada porque lo tenés tan raro porque lo tenés tan raro y dicen ¿cómo le van a apuntar? si él me cante puto pero se la da y entonces cuando me la saco así me dice pero si ya le tenías a dedo ¿qué es raro? ¿qué es raro? ¿qué es raro? ¿qué es raro? pero él me dice en un momento he llamado a la gata que me encanta decir esa boludeza y me dice me puta me encanta me encanta me encanta ah digo cógeme como una puta ¿eh? no crees que estás en el culo y la tiré de pelo pero pará un poco pero me imagino que lo voy a tratar como una puta era una mosapia me han pasado cosas en la vida que sinceramente ya eh yo también soy como Alberto Rotez no a partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida a partir de mañana me quedan por chupar la mitad de las tripas Y encima se la pasó un montonero cantando pedorradas, ¿no sabrán que no vivió? Otra de las tetas raras que conocí fueron unas con globitos, que se habían formado por el aceite industrial, se le formaban en la Samantha unos pequeños globos dentro de los pechos, él se le iba a descargar nervios, no estaba aburrida porque se las palpaba, se los palpaba obsesivamente, se los reventaba con las uñas postizas, eran como los globitos de los pláticos de embalaje que reventamos cuando somos chiquitos. Pero las más tiernas de las tetas que guardo en mi memoria son unas que tuvieron hijitos. Mi amiga Ana se había hecho unas tetas con dos metibachas llenas de semillas de mijo, porque decía que tenían textura real a tetas, y yo le decía que eran tetas de pajarito, porque tenía que morarlas en una jaula, en velas dentro de un corpiño. Una noche de tantas que estábamos en la esquina de Bebondo y Uriburu, tomando cerveza y haciendo enormes lindas, en eso, de la nada, un muchacho muy viril le empezó a rondar con cara de tener muchas ganas de comérsela. Ana se acomodó sus tetas pajarito y lo miró sensual. El muchacho se acerfó y se pusieron a charlar. En solo 5 o 10 minutos ya se lo había llevado tras de la casuchita de un asesoramiento sin techo que usábamos de pelo. Seguimos tomando cerveza y esa sería la hora de entrar a la disco. Ana salió arreglándose en su pelo con cara de satisfacción y nos hizo señas de que entráramos al boliche. Cuando estábamos pagando la entrada, se acomodó sus tetas pajarito y se dio cuenta que le faltaba un pecho. Atinó a salir nuevamente, a buscar corriendo la teta de estacionamiento, pero si vendíamos el turno teníamos que hacer una cola insoportable, mejor dicho, una fila. Si fuera por hacer la cola estaríamos todas asesoras esperando un colón. Se decidió en solo un segundo, se sacó la teta que le quedaba opuesta y la metió en la cartera. Algo se le iba a ocurrir para no quedar monoteta. La semana volvimos al mismo lugar que era nuestro cuartel de guerra. Y antes de entrar al boliche, cara que era más rápida que mete oro y el batimóvil juntos, conocí a otro chico que quería comérsela. Sea como sea, como mi amiga no era precisamente tímida, le hizo unos ojitos y lo metieron en la misma casuchita. Después de disfrutarlo un ratito de dulce amor instantáneo, el muchacho salió de garage como si se lo llevara el diablo. Y Hannah salió más que contenta con algo en la mano gritándonos. ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Mi teta tuvo, hijitos! ¡Mi teta tuvo, hijitos! Nosotras, mirándola como si te hubiera pasado de loja, nos dimos cuenta que estaría soltita perdida el fin de semana anterior en la mano y como era de mi hijo, con la humedad de esos días había germinado. Era una teta linda, con muchos brotecitos y verdes hojitas. Recordamos los germinadores que hacíamos cuando éramos chicas. Cuando llegamos a casa, pusimos la bola de media brotada dentro de una maceta para que cada temporada días brutos y nunca, pero nunca, pero nunca, nos iba a faltar una teta.